¡Gran fiesta patronal! ¡Gran fiesta patronal! En Guadalupe, Santa María, Zacatepec Así bailan las mujeres, las mujeres de mi pueblo Con tus cerdas en la cabeza, va moviendo bien tus cuerpos Arrancando actividades el día 9 de diciembre Con un gran torneo de básquetbol veterano Arrancando a partir de las 10 de la mañana Invitando a los equipos con puntualidad Y a partir de las 5 de la tarde Espectacular torneo de toros Con 25 mil pesotes a repartir Con dos grandes torneos de toros Torneo de reparo con 25 mil pesotes a repartir Y torneo de cala con 5 mil pesotes a repartir Día 10 y 11 de diciembre Se juegan finales de la femenil libre Premiación primer lugar 10 mil pesotes Segundo lugar 6 mil pesotes Y tercer lugar 5 mil pesotes En la rama varonil libre Primer lugar 15 mil pesotes Segundo lugar 10 mil pesos Y tercer lugar 5 mil pesos Día 11 de diciembre A partir de las 2 de la tarde Evento sociocultural Y a partir de las 8 de la noche Quema de juegos pirotécnicos Y a partir de las 9 de la noche Grandioso baile Sí, espectacular bailazo Donde se presenta Cantando éxitos tras éxitos Los reyes del corrido costeño Señores, voy a cantarles Atención, pongan primero Grupo, siglo veinte Voy a cantar un corrido Al público aquí presente Siglo veinte, siglo veinte De un caso que sucedió En Guajitepe, guerreros Mataron a unos soldados 12 de diciembre A partir de las 7 de la mañana Recepción de peregrinos Y calenda Y a partir de las 9 de la mañana Misa de acción de gracia No faltes A la gran fiesta patronal 2022 De Guadalupe, Santa María, Zacatepec Allá, allá nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.